¿Hace cuánto crees que los helados están salvando a la humanidad en los calurosos días de verano? Desde hace muuuuuchos siglos. Nadie sabe con certeza cómo se descubrió el helado. Pero es probable que se remonte al siglo IV a.C. Por supuesto, no era el helado que conocemos hoy. Alejandro Magno, el rey de Macedonia, disfrutaba de la nieve y el hielo cubiertos de miel y néctar. Así eran los primeros helados. El emperador romano Nerón comía nieve aromatizada con frutas y jugos. ¿Cómo conseguían esos señores la nieve si vivían en climas muy cálidos? Bueno, sus ayudantes corrían a una montaña cercana para traer un poco de la cima. No estoy seguro de cómo hacían para arreglársela sin refrigerador, pero supongo que tenían sus trucos. Algunos historiadores dicen que había pozos profundos cubiertos de paja y que allí almacenaban la nieve después de recogerla de las montañas. ¿Cómo no se derretían en camino a la fosa sigue siendo un misterio para mí? Pero la historia tiene muchos de esos enigmas. Muy bien, hasta ahora solo hemos visto hielo y nieve. Pero todos sabemos que no es el helado al que estamos acostumbrados. Uno de los ingredientes principales del postre que conocemos hoy es la leche. Y lo más probable es que se haya empezado a utilizar para hacer helado en China alrededor del siglo séptimo de nuestra era. Por aquel entonces, la dinastía Tang gobernaba el país y se cree que estos emperadores fueron los primeros en comer helado que contenía leche. Entonces se elaboraba con leche de búfala, cabra o vaca. Para realzar su sabor y su aroma, le añadían alcanfor. Luego se llenaban tubos de metal con la mezcla y se guardaban en una piscina de hielo para que se congelara. Dejemos China por un momento y trasladémonos al mundo árabe durante la época medieval. Es hora de observar qué manjares helados se comían allí. Solían beber refrescos helados. Las primeras versiones de los sorbetes. Se hacían típicamente de granada, cereza o membrillo. Poco después, los europeos lo adoptaron y se hizo popular también en el viejo continente. Los italianos y los franceses eran quienes más lo adoraban. Así que lo tomaron de allí y lo perfeccionaron hasta hacer sus propias versiones. En el siglo XVII, Antonio Latini fue la primera persona que registró oficialmente una receta para su sorbeto. Contenía frutas, hielo, pero también azúcar y leche. Esta es la receta que la mayoría de los historiadores culinarios consideran el primer helado oficial. Los italianos perfeccionaron su propio tipo de sorbete, llamado gelato. En italiano significa congelado. Nadie está seguro de quién inventó exactamente el gelato, pero todo el mundo conoce al señor que abrió el primer café en París y empezó a venderlo. Un italiano de Sicilia inauguró el café Il Procope en 1686 y pronto se convirtió en el lugar de encuentro favorito de los intelectuales famosos de la época. Así fue como los franceses conocieron el helado italiano que se vendía en cuencos de porcelana parecidos a hueveras. Pero hay que recordar algo importante. Nunca debes llamar helado al gelato, sobre todo delante de los italianos. Pueden parecer similares, pero tienen muchas diferencias significativas. El gelato contiene mucha menos grasa, menos aire y el sabor es más intenso. Además, se sirve menos frío que el helado. Así se hace en Italia. Los franceses han perfeccionado su propio postre helado, el fromage. Se traduce del francés como queso, pero en realidad no tiene nada que ver. Originalmente se elabora con crema, azúcar y agua de azahar. Aún hoy, la crema es un ingrediente importante, por lo que el fromage es más cremoso y pesado que el gelato. Además, ¿sabías que se utilizan huevos para producir ambos? Sí, es un ingrediente importante del gelato y el fromage, que le aporta al postre la grasa necesaria, pero también un sabor específico. Aún no hemos hablado de Estados Unidos. Lo más probable es que el helado haya llegado al continente americano de la mano de los inmigrantes europeos. La primera heladería de Estados Unidos abrió en 1790 en Nueva York, pero hasta principios del siglo siguiente, este producto solo estaba al alcance de la élite. Pero una vez que se hizo más común, por supuesto se apoderó del país. No podía ser de otra manera, ¿no? Cuando se les preguntó a los astronautas de la NASA qué era lo que más echaban de menos, el helado encabezaba la lista. En la actualidad, el 9% de toda la leche de vaca producida en Estados Unidos se destina a la fabricación de helados. La gente que más ama el helado vive en Nueva Zelanda. Este país es el mayor consumidor de helado per cápita del mundo. El segundo es Estados Unidos. ¿Cuál crees que sea el sabor de helado favorito de los consumidores? Sí, el de vainilla, por supuesto. El segundo sabor más popular es el chocolate. Resulta que el helado de chocolate se inventó antes. Eso se debe a que la vainilla no estuvo disponible durante mucho tiempo. Hoy, la mayor parte de la vainilla se importa de Indonesia y Madagascar. En la actualidad, existen más de mil sabores de helado. Hay algunos realmente extraños, como el sabor de perrito caliente, a panceta, aguacate, regaliz, pulpo, sabor a medusa e incluso a ajo asado. También hay helado de queso. Y es algo muy común en Filipinas. Filipinas no tuvo helado hasta el siglo XIX, pero su disponibilidad no se generalizó hasta un siglo después. Cuando la refrigeración se hizo más accesible, un estadounidense abrió la primera heladería del país, que servía helados de tres sabores, vainilla, chocolate y fresa. Poco después, muchas más personas empezaron a producir este manjar helado incorporando productos locales como mango, aguacate y coco. En lugar de leche de vaca, los filipinos utilizan tradicionalmente leche de búfala, que también se emplea para hacer queso blanco. En la segunda mitad del siglo XX, se importó por primera vez a Filipinas el queso cheddar, y tuvo tanto éxito que se convirtió en el favorito de la gente. Es el ingrediente de los famosos espaguetis filipinos y un aderezo habitual en la repostería. Sin pensarlo dos veces, los filipinos combinaron su queso favorito con su postre favorito, el helado. Y obtuvieron un sorprendente helado de queso cremoso, dulce y a la vez salado. En esta historia hemos mencionado las bebidas heladas, los sorbetes y los helados, pero ni una palabra sobre las paletas. Así es, las paletas heladas no existieron durante mucho tiempo. De hecho, fueron inventadas por accidente en 1905 por un niño de 11 años llamado Frank Epperson. En una noche fría, mezcló refresco azucarado en polvo con agua y lo olvidó fuera. Después de estar allí toda la noche, se congeló. Cuando el niño volvió y lo encontró, tuvo que lamerlo del palito de madera con el que lo estaba removiendo. Le gustó tanto que empezó a producir las paletas. Las llamó Epsicles, haciendo honor a su propio nombre. Pero más tarde el nombre evolucionó a Popsicles en inglés. Los conos de helado se inventaron justo un año antes que las paletas, en 1904. Un hombre vendía pasteles parecidos a waffles en una feria. Justo a su lado había otro señor vendiendo helados. En un momento dado, el heladero se quedó sin platos y no sabía qué hacer. Así que su vecino enrolló sus waffles y se los ofreció para que colocara allí el helado. La historia del helado aún no ha terminado. Distintas variedades se siguen desarrollando incluso hoy en día. Por ejemplo, los Slurpees no se inventaron hasta finales de los años 50. Omar Nedlik trabajaba en Dairy Queen en la ciudad de Kansas. Y la fuente de refrescos se estropeó. Para mantener frías las bebidas, las metió en un congelador. Así que se le ocurrió la idea de fabricar una máquina para hacer bebidas heladas. Incluso creó el nombre Ice y diseñó un logotipo para la marca. Varios años después, 7-Eleven compró el derecho a vender las bebidas y se hicieron famosas. El invento más reciente parecido a un helado son los Dipping Dots. En 1988, un microbiólogo buscaba una forma más fácil de alimentar a las vacas. Así que empezó a congelar el pienso compuesto. Luego meditó un poco más y se dio cuenta de que se podían congelar otros alimentos. No solo el que comían las vacas. Así que empezó a congelar helados y fue una revolución. Esto es todo por hoy. Tal vez a ti también se te ocurra algo novedoso y quedes grabado para siempre en la historia del helado como todos estos héroes que hemos mencionado hoy.